Muy buenas consuleros, consuleras, peceros y peceras, soy yo Lugas Regens. Bienvenidos a la hora de Sony Lost World. Estoy cansado de este nivel porque como veis una puta mierda y que me aneogra así. Y claro, podría pasármelo, pero pues ya las anillas rondas es otro tema, totalmente diferente. Pero por lo menos llevo ya una, vamos a ver qué pasa. Es que claro, si va un buen balado, pues se jode la verdad. Vamos a ver si pasamos esto porque ya me llevan para comer todo. Ya la comida está aquí ya, Yolugan está. La comida preparada y eso se queda raro, que Yolugan está en la mesa. Ahí estamos, a tope con la copa. Venga, a sorprenderme. Aquí llegan los colegas de partida, de paranda y ellos más bien. Ahí, ahí, vámonos, a tope. Ahí, ahí, ahí. Anilla, anilla. Vámonos, vámonos. ¡Oh, sí! ¡Oh! A tope. Madre mía, que me escucha mi madre. Dirá, este está teniendo un orgasmo y todo. Ahí lleva un petardazo, eh. Menos mal que ya ha caído, eh. Esperemos que este este nivel ya ha pasado ya, eh. Pues que esto me ha dado un amacucuito ya, eh. Por lo más tengo hambre. Yuju, completado. Menos mal. Cuatro minutos. Tampoco está mal. Hasta la próxima, Yoluganes. Bueno, hasta el próximo, hay vídeo. Sí, hasta la próxima. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres. Ch total con pasión. Chéries. Chéries. 10. 11. X 0, X 0, X 00. Gracias.